Yo, yo, yo el momen, baby, brr, brr Un flow nuevo Estamos a los fuckers, gracias a la vida y a los bloques Como dobles voy a meterle un lambo pa' dentro de un bloque Dios bendiga a tú el que me ronque y me toque Que por chavo de un ramón te doy un fuetazo con la grope ¿De dónde es carao es este? Así dicen cuando me ven buscando que yo lo acueste La mascarilla soy la peste Tú baby estás buscando que te lo secuestre ¿De dónde, de dónde es carao es este? Que no se pegue si no quiere que lo acueste Una con mi cabrona, mis diamantes son la peste Yo cubro con la noche, baby, cuéste lo que acueste Te aprendemos un brr, hacíme el casco Momito, después que las meto porque me dan asco A un chef y la cara como un churrasco No los tiro, yo los pico en canto y los meto en un fraco Son chermes de qué carajo Yo soy milloneta, gui no da un tajo La empresa, soy el dueño de los trabajos El tajo nunca se faja, la cuarta no va de caja Y como Pedro Navaja, voy a meterte el embo de casco para abajo ¿De dónde, de dónde carajo es este? Que no se pegue si no quiere que lo acueste Una con mi cabrona, mis diamantes son la peste Yo cubro con la noche, baby, cuéste lo que cueste ¿De dónde, de dónde, de dónde carajo es este? Así dicen cuando me ven buscando que yo lo acueste La mascarilla soy la peste Tú baby estás buscando que te lo secuestre No sé navegar pero todo mi producto cruza por los mares El PR, los Mercedes, Miami, las muy malares Antes tenía una retro, ya no puedo contar los pares Tengo tickets por vueltas y tú por comerte los pares Y medir fuerza con quien puñeta Así cuando los persigo corren toda la isla Flow Raymond arrieta, arrebatado Y dando vueltas en la jipeta, le hice el culo y la teta Y ahora me dice ver piqueta Porque siempre que la toco la aprendo A ti nadie te hace coro, tú hubieras quedado durmiendo Huele, bicho, envidioso bajando de precio Yo sigo subiendo, tú cuentas la película Yo mal estoy viviendo Estamos a los foques Gracias a la vida y a los bloques Como doble voy a meterle un Lambo Pa' dentro de un bloque Dios bendiga a tú el que me ronque y me toque Que por chavo de un Ramón te da un fuetazo con la glope ¿De dónde carajo es este? Que no se pegue si no quiere que lo acueste Una con mi cabrona, mis diamantes son la peste Yo cubro toda la noche, baby, cuéste lo que cueste ¿De dónde, de dónde carajo es este? Que no se pegue si no quiere que lo acueste Una con mi cabrona, mis diamantes son la peste Yo cubro toda la noche, baby, cuéste lo que cueste Baby, baby, Johnny Un flow nuevo, cabrón Mira, dime, Joy Joy, la hermana Los Raptor Los Eleídos Si es con dobleta, son millones por ley Dobleta Dímelo, why Habla, rada Dime, ¿sabes? ¿Por lo retro? Yo, be Yo, mito Dímelo, guantón ¿De dónde carajo es este, huele bicho? Baby Baby Despega, cabrón Musica y el Comenzón Yeah Al código Subtitulado por Jnkoil